Música 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 ¡Suscríbete! 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 Buana Yesua sifiwe Waleza sifiwe tena Leo tina walentia deno la mungo Hallelujah, Hallelujah Tumefika siku za mwisho Siku za mwisho Tumeabiwa Kwamba upeno utapoo Sasa hindi upeno haupoa tu Uwekua kama balafu Hallelujah Heo kama balafu Watu wapendani Wahubini wapendani Wanapuaya wapendani Hapka tunaheda minguni ya nani Wakati tunajua Lesu wameshuka minguni pasababa upendo Hallelujah, Hallelujah Tunahituenda kwa nene deno la mungo Tunahipata kwa nye kitabu Chocolito wa kwaza Mkale wa kumilatatu Amen Dere na nase Dere na nase Dere na nase Dere na nase Na soma kachokajina Lay su pisa Hatekama Ni chasema por un lugar Zawa yadamu Na zawa maraika Kamo sin upedo Ni mekua Ni mekua kelele Inayo Ni alia Oto wazi Lilio kumaro Haleluya haleluya Sasa nauliza suari wa imaj Nauliza suari wa tumishi Kwa nini watu Muna hubiri upedo Lakini upedo meneo hauoneshi Na hatu mwani Upedo sinaneno Upedo siya kuima Upedo ni akse Ni kitu hamao unaonesha Haleluya Ni mekua waruni kwa kumumani Hawewe wani Ni mekua luga malibari Hazikutanani Halika minasabadisha upedo na koka dani yao Nataka ni kwambie Minguni hatuwezi kwa mingu Wa kwa nege Bali Ni kuwa na upedo Na kutenda mema Mungu wanao ataka Amen Shri-chan Nidze Kwa nina Kwa nina Kwa nina Kwa nina Mungu wanao ataka Kwa nina Kwa nina La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!